¿Qué hubo ese tití? ¿Qué? ¿Le llamaste o no? A ver, dame lo que yo le hablo. A ver, don Barrios, que me dé. Pásamelo. ¿Dónde aprendió a disparar? En Estados Unidos todo el mundo sabe disparar, Titi. Titi, hay una. Hágale, hágale y yo lo juro. Dos. ¡Rápido! ¡Rápido! Deben estar masacrándolos. ¡Muévete! ¡Pum! Váyase. ¿Qué? Que se vaya de acá. Yo no lo voy a dejar solo en esto. Estamos juntos. La quiero oír. Váyase. No, yo no con usted. Titi, con usted. Y yo con usted. Hasta el final. No lo disparen. No disparen. No disparen. No disparen. Un momento. Déjeme hablar. Contrate a un sicario para que me matara.